Hey que tal amigos como estan bienvenidos a un nuevo video Bueno chicos pues estamos aqui en un nuevo video Porque pues ya les vengo a avisar Que ya regreso el wifi Ya tengo internet aunque tenga unos pequeños fallos Que tengo un mega Pero me dijo al tecnico que poco a poco Lo va a ir aumentando porque pues ahorita esta en rehabilitacion No se el wifi y el internet Y bueno pues ya tenemos internet Ya voy a estar subiendo mas videos al canal Mañana voy a estar mas este activo Ahorita no voy a subir videos Simplemente este es un anuncio Ya mañana en la mañana voy a seguir subiendo Bueno mañana en la mañana no porque tengo que ir a la escuela Y ya seria como llegando a las 4 de la tarde 5 de la tarde ya estaré subiendo video Tal vez suba la serie Tal vez suba otro video Algún mod alguna textura O algo de poke edition Algún otro juego lo que ustedes quieran Si tienen algún juego que me recomiendan Y quieren que lo juegue Con gusto lo grabo y no hay problema Ya tengo internet Ya por fin llega la felicidad La armonia Toda la buena vibra Y por fin ya Bueno chicos esto ha sido un anuncio Espero que les haya gustado este video No olviden comentar suscribirse Si es la primera vez que ves uno de mis videos Muchisimas gracias a todos Por su apoyo en estos días Que me desaparecí tantito Pero ya estamos de vuelta Así que bueno chicos Nos vemos en la próxima Adios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!